La administración de Claudia López ha descuidado completamente la seguridad. La alcaldesa cuidadora no ha cuidado lo básico, que son los entornos escolares. Y los que sí han cuidado los entornos escolares son los traficantes de edad, que hoy comercializan sin ningún problema. Los niños son sujetos de especial protección. Madres cabezas de familia que lo primero que quieren es que el Estado haga lo mínimo, que le garantice la seguridad a sus hijos. Y esta Bogotá cuidadora, en manos de una mujer, Claudia López, no ha sido capaz. Esta es la pepa que le están dando a un niño de 15 años y le aparece en el pantalón del uniforme. Y la mamá lo cogió y me la entregó. ¿Y sabe qué me preguntó? Consejal, ¿será que con esto mi hijo puede llegar a una sobredosis? Si se lo dan a un niño más pequeño, ¿qué puede pasar? Total desconocimiento. ¿Qué hace una mamá ante esta situación, señor secretario? Y la droga es la gasolina, el combustible para la delincuencia. Y hasta que nosotros no cortemos esa relación, pues va a seguir creciendo, va a seguir envenenando niños, va a seguir pasando lo que pasa en Bogotá. Los niños van a deseducarse, no a drogarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!